Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿cómo están todos? Aquí estamos de nuevo, como cada viernes, para todos ustedes, para nosotros, para el mundo en general, en estos talleres, en tiempos de pandemia, sobre psicoanálisis, que tanto nos ayudan a poder enfocar la realidad o lo que está pasando desde otro punto de vista. Muy buenos días, Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Magdalena Salamanca y a todos ustedes. Estoy muy bien, muy contenta de que se está aproximando ya el final de año 2020, que vamos a cerrar por fin este año, no por nada, sino por todo. Ha sido un año tan catastrófico. Bueno, para nosotros ha ido muy bien, pero porque, bueno, nos lo hemos, llevamos currando muchos años para que llegada una situación así, que para nosotros sea leve, ¿no? Pero, verdaderamente, ha sido un año muy duro para el mundo en general, por el tema de la pandemia y el coronavirus. Así que ya se aproxima el cierre del 2020 y esperemos que el 2021 sea mucho más alentador, por lo menos de cara a la salud de la población mundial. Claro, pero esto que comentas es muy curioso, Virginia, porque, claro, normalmente con los finales, con los cierres de año se genera como una situación medio triste, como de despedida, como de final, como si algo muriera en cada uno de nosotros, ¿no? Cada vez que se produce un cierre, pero justamente este año es como alentador ese cierre, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que depende del punto de vista o depende de cómo uno se enfrente a cada cuestión de la realidad, en este caso, al final del año, puede ser de una forma o de otra, porque es cierto que hay mucha gente que no le gusta nada la Navidad y que los finales siempre son como una catástrofe porque no dejan de remitirnos a nuestro propio final, pero hay mucha gente que lo vive con una emoción y con una alegría exuberante, ¿no? Qué diferentes que somos y cómo cada uno puede tomar la vida de una forma distinta, incluso uno mismo, dependiendo de su proceso y del momento en el que uno se encuentra, también puede tomar la realidad de una forma distinta. Lo digo porque yo estoy observando que mucha gente que años anteriores se deprimía o le venía un bajón con el final del año, este año está feliz y radiante porque se termina este año que ha sido fatídico. Claro, esa es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que en función desde dónde se mire, desde dónde esté posicionado, ves una cosa u otra, ¿no? Y este año, claro, verdaderamente ha sido tan malo a nivel global, a nivel mundial, que a pesar de que en crisis de estas mundiales están fuertes, siempre hay alguien que saque un enorme beneficio, en este caso ve a ser laboratorios con el tema de la vacuna, que va a ser un enriquecimiento brutal, pero podemos estar todos de acuerdo en que ha sido un mal año en general, ¿no? Entonces, claro, posicionados desde ahí, pues cualquier cosa va a ser mejor, ¿no? Esperamos que haya llegado un momento donde la gente se pueda vacunar, donde se pueda poner un remedio, aunque se coincide en que tampoco va a ser tan sencillo, ni tan rápido, ni tan fácil acabar con este virus, sino que vamos a tener virus para más tiempo. Pero es como si este cierre verdaderamente da un sentido, pone una puntuación a todo el año 2020, que para nosotros, por otra parte, también ha sido año de celebraciones, ¿no? Un año muy contradictorio este, porque celebrábamos los 80 años del director de la escuela, de Miguel Oscar Menaza, ha sido un año de celebraciones, no hemos parado de celebrarlo, no hemos parado nuestras actividades, entonces ha sido como una lucha, pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Yin y Yang, la vida y la muerte, que aparte es una lucha que se da en cada uno de nosotros diariamente, ¿no? Están las tendencias a la destrucción y están las tendencias a la vida, al amor, a la producción, pero se ha visto muy claro en este año 2020, ¿no? Esas dos. Es un enfrentamiento, ¿no? Es un enfrentamiento, como que algo que pasa cotidianamente en todos, y lleva pasando desde que nacemos hasta hoy, esta realidad de la pandemia lo ha exteriorizado, lo ha puesto de manifiesto, lo ha escenificado. Y, bueno, también es interesante porque uno aprende de estas situaciones, ¿no? Aprende mucho de cómo a conocerse también, porque eso que es interior, que pasa inconsciente, que no se nota, que no se vi, que se padece, pero que no se controla, de repente uno tiene que aprender a manejarlo en la realidad, ¿no? Tiene que aprender a vivirlo, a sentirlo, a tomarlo como algo normal, ¿no? Porque también entender la puntuación, la muerte como un proceso normal de la vida es muy diferente a sentirlo como un drama donde, no sé. Todo se acaba. Bueno, es que todo se acaba. Bueno, pero para el que se muere, pero el mundo sigue. Claro, es que es muy curioso, ¿no? Digo, porque, claro, para el que lo padece, en este caso para el actor de la muerte, todo termina, pero el mundo sigue. Claro, pero lo bueno es que el que se muere tampoco se da cuenta, ¿no? Digo, termina y ya está, ¿no? Digo, por este también, este miedo que tenemos a la muerte, ¿no? Esa cosa de pensar en la muerte, como, bueno, si te mueres una sola vez, ¿no? Lo que se... Claro, y no te enteras. Entonces, es así, porque, por otra parte, también la muerte, porque yo estaba pensando ahora justo todos los proyectos que se han quedado en este año paralizados, inacabados, proyectos culturales, proyectos sociales, ¿no? Que como que han, bueno, también se han interrumpido y luego podrán continuar. También es un impas, un descanso, podemos decir, pero hay muchos que se han caído en el camino, muchas empresas, muchos negocios, muchos comercios, ¿no? Entonces, también la muerte, claro, cuando pasa una cosa tan fuerte como esta pandemia a nivel mundial, no solamente mueren personas, que es lo más importante, claro, pero mueren muchos proyectos, ¿no? Muchas producciones también. Sí, pero también naturales, ¿no? Es como un equilibrio, que el mundo necesita ese equilibrio y que nosotros también lo necesitamos relativamente, ¿no? Que formamos parte de ese mundo donde todo tiene que compensarse, ¿no? Lo que nace, lo que muere, lo que vive, lo que se enferma, lo que... ¿no? Digo, es curioso, ¿no? Es un punto de reflexión, como si también esta pandemia formara parte de ese equilibrio que necesita el mundo. No sé, curioso, ¿no? Como si fuera necesario, hubiese sido necesario también esto. Bueno, pasó. Si pasó, por algo pasó, ¿no? A lo mejor también es por el desequilibrio que hay en este momento, porque también hay como en esa lucha, pulsión de vida, pulsión de muerte, o por lo menos lo que más se ve, lo manifiesto, lo que más se muestra por televisión y por... Es la muerte, ¿no? Digo, por ejemplo, en televisión, antes había mucho más programas sobre sexualidad, que te ponían los dos rombitos, ¿no? Para que los niños se ponen a la cama, pero ahora es todo guerra, muerte, las películas son todo asesinadas. En todo momento muere alguien en las escenas de las películas, ¿no? Es como si se hubiera... La balanza se hubiera ido más hacia el lado del... Como si fuera... Como si se quisiera, ¿no? Fomentar eso de alguna forma, ¿no? Inconscientemente. Y reprimir lo otro, la vida, la sexualidad, el amor. Los proyectos, la creación, la producción, ¿no? Como si hubiera... Entiendo que dices como si hubiese una ideología para desalentar. Sí, sí. Como si se estuviera transmitiendo esa ideología que lo que hace es desalentar a la gente y provocar destrucción. Sí. Y además, especialmente en nuestros países occidentales, en esta parte del mundo, ¿no? Porque ves otras televisiones, otros medios, y son mucho más... Muestran lo bonito de lo humano, ¿no? Lo productivo, esa tendencia a la vida, a producir. Pero sin embargo, es como si ideológicamente hubiera un interés creado para llevarnos hacia ese lado, ¿no? Esa visión destructiva o pesimista del ser humano. Cuando el ser humano es eso y pero es todo lo contrario también, ¿no? Y no estamos cayendo dentro de ninguna teoría conspiranoide de estas, ¿no? Es una lectura sobre la realidad, sobre lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no hacemos una lectura ingenua, hacemos una lectura psicoanalítica. Podemos llegar a poder ver cosas que aparentemente no se ven, pero que están ahí, ¿no? Como esa publicidad subliminal, ¿no? Que actúa a nivel inconsciente y que uno no se da cuenta, pero que está ahí, que te pulsa y que te impacta y que te toca y que te condiciona y que te va convenciendo, ¿no? Pero es que además ya es tan grosera esa publicidad subliminal porque que te saquen el coche con la chica, ¿no? Es súper grosero. Es subliminal, sí, porque tú, bueno, ya está aceptado, pero es que te está diciendo que si te compras el coche viene la chica o consigues la chica y es mentira. O sea, es toda publicidad engañosa. Es como... Manda tu mujer al lado. Claro. Y bueno, o vas solo porque también... No, no hay tiempo. Porque cada vez también las personas confían menos en las otras personas, se aíslan, vidas más individualistas, ¿no? Cuesta más... Porque también es pulsión de vida eso que lleva a la reunión, a lo social, a conformar grupos y no, también cuando se va todo hacia un lado o se separan y la balanza se va hacia la pulsión de muerte también lleva a la separación de las personas uno de los otros. Porque la pulsión de muerte también permite el goce, ¿no? Digo, separarse es la puntuación que hace que se produzca el goce también. Claro. Sí, ¿no? Pero para luego unirse, ¿no? Separarse, unirse, separarse... Claro, digo, porque para desear unirte. Claro. Porque si no te separas no hay posibilidad de que se genere el deseo de unión, ¿no? Claro. Lo que pasa con la mamá al final, ¿no? Claro, así que en realidad cuanto más individualistas somos no es que estemos separados de nosotros, es que estamos pegados a la mamá todavía. Entonces, ¿no? Exactamente. Uno dice que solo estoy... Y no estoy solo, estoy como mi mamá gozando con esa madre fálica total. Todopoderosa que no necesito de nadie porque yo tengo a mi mamá, ¿no? Se me lo da todo. Sí, sí. Sí, sí. Total. Estamos generando sociedades muy... un poco patológicas, ¿no? Eso, digo. Sí, pero también tenemos otras opciones que eso es lo interesante, ¿no? Y nosotros también queremos proponer esas otras opciones, ¿no? Esa posibilidad de... pensar, discriminar, ¿no? Desde la ciencia, desde el pensamiento científico, no desde las frases ideológicas transmitidas por la familia o por la educación o por la sociedad, ¿no? Digamos que nosotros también proponemos esa tendencia crítica sin pasarnos, ¿no? Porque también irnos al otro extremo es como caer en lo mismo, ¿no? Pero bueno, no. No sé. Claro, sí, es dentro de estos marcos donde nos movemos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad, tener herramientas para no dejarnos llevar por tanta muerte, digo, tanta destrucción, sino también ser capaces de producir algo diferente, ¿no? de amar a nuestros seres queridos, a nuestras personas que conforman nuestra vida, nuestras relaciones, ¿no? De amar y también poder separarse de ellos. Es como una flexibilidad que hay que ganar, que hay que producir, que hay que construir, porque digamos que los factores generales o sociales o ideológicos actuales nos llevan a desalentarnos, como tú decías, en la dirección de la producción, de la sublimación, del amor, te desalientan en ese lado, entonces tú te vas como una inercia que te lleva para la otra, en la otra dirección y nosotras proponemos esas herramientas, psicoanálisis, poesía, que nos ayudan a hacer una, a compensar, a mantener un equilibrio, que al final la vida es eso, son las dos cosas, tampoco, como tú dices, caer en el lado contrario y negar la obviedad de que somos mortales, de que existe la muerte, existe la destrucción, de que hay que puntuar, hay que separarse, que eso también es sano, ¿no? Es súper sano, es súper sano. Entonces, ¿qué, qué, qué? Siempre que llega al final del año uno se hace propósitos, Virginia. ¿Qué podemos decir acerca de los propósitos? Porque a mí me parece que son como justamente los propósitos es todo aquello que no voy a hacer. Claro. ¿No? Claro. Yo creo que hay que cambiar la palabra propósitos por proyectos, como hacemos nosotras, ¿no? Que tenemos proyectos y trabajamos todo el año o toda la vida, mejor dicho, porque estamos en un proyecto grupal que es el Grupo Cero en la escritura de Menasa que nos guía, que nos permite a nosotras escribir, publicar el próximo libro que tenemos ahí en Puertas, que llevamos dos años o más ya trabajando en él, que no son cosas de que me proponga ahora, sino que son proyectos, pactos sociales, pactos de trabajo y que vamos trabajando en ellos y eso nos hace crecer, ¿no? como humanos. Y eso porque yo he escuchado a gente, bueno, de diferentes tendencias y cercana y no tan cercana, ¿no? Que muchas veces nos critican, ¿vale? Por esa... digo, por eso que mostramos nosotras siempre de querer ir hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, ¿no? Hay mucha gente que lo considera algo como no realista, como algo como si fuera un... como si estuviéramos vendiendo paja, ¿no? Digo, que justamente me haya alguna opinión de este estilo y me gustaría que lo plasmáramos, que habláramos de esta situación porque a mí no me parece que sea vender paja, sino realmente a nosotros nos está pasando, ¿no? Nosotros estamos impulsando cada vez más y que no es malo impulsarse hacia el desarrollo o hacia el crecimiento, ¿no? No, es lo que debería, es lo que toca, es que no, es que vamos hacia ahí, otra cosa es que uno se resista, se frene o quiera ir para atrás, pero eso es el sin permiso, lo que toca es crecer, lo que toca es salir al mundo, lo que toca es estar ahí como un agente social cumpliendo con tu función social, eso es lo humano, eso es lo adulto, ¿no? Entonces, lo de la paja, hay que saber separar la paja del trigo, señoras y señores, del grano, una cosa es la paja, otra es el grano, la paja es el que se queda en casa dándole vueltas, quiero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no hace nada, el grano es la acción, es la acción, es la transformación social, ¿no? También está esa cuestión que cuando uno hace o cuando uno se muestra, tiene más posibilidades y más papeletas de ser criticado, ¿no? Porque también se ponen en juego los celos, la envidia, ¿no? que siempre van a escenificarse con aquellas personas que van hacia adelante, ¿no? No con la gente va mal. Claro, pero la envidia le hace daño al envidioso, ¿no? Al que es envidiado, ¿no? Claro, porque, pero, ya lo sabía Cervantes, lo escribió, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Exacto. Siempre, cualquier cosa que hagas vas a tener 50% a favor, 50% en contra, te van a crítica, pero es que no hay que hacer ni especial caso ni a los halagos ni a las críticas, uno tiene que estar en su proyecto y saber cuál es su proyecto y trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? En ese proyecto y disfrutar de todo lo que te va trayendo porque el trabajo trae un montón de satisfacciones. Nosotras hablamos de lo que nos pasa a nosotras, ¿no? De nuestra propia vida, de cómo nosotros lo estamos viviendo, no estamos queriendo venderle nada, a nadie, ¿no? Realmente lo que queremos es mostrar el bien que el psicoanálisis nos ha hecho a nosotras, ¿no? Y si alguien se quiere contagiar, ¿no? De ese bienestar, de esa satisfacción, de ese trabajo, bienvenido sea, pero vamos, que nuestra intención nunca va a ser, nunca, que la gente absorbera, la gente su gestión, la gente captar, la gente, porque, no sé, hay personas que piensan que es así. Bueno, la publicidad, como hablábamos, es engañosa total, o sea, lo que hace es alentar el autoengaño, en el que caemos los seres humanos por ser sujetos que nos fiamos de nuestros sentidos ciegamente, porque la realidad no es lo que percibimos por los sentidos, pero sin embargo caemos en nuestro propio autoengaño y la publicidad alienta todavía más nuestro propio autoengaño, engaño, porque es todo para eso, para vender, para sugestionar, para, pero nosotros sabemos que quizás no sea lo que más vende, pero lo verdadero es que uno se contagie del deseo, que se desean deseos, que los seres humanos lo que buscan son personas deseantes, ¿no? para contagiarse de ese deseo, eso es lo verdadero, lo que te puede llevar a crecer, a enamorarte de un arte, a enamorarte de un proyecto, a enamorarte de un trabajo, ¿no? Eso, porque lo otro es paja, como tú dices, es una cosa que... Y además se ve claramente en todas esas personas que critican, que señalan, que juzgan, ¿no? Está puesto en juego él mismo, ¿no? Lo que a ese sujeto le pasa, entonces, todos hemos caído en esa situación muchísimas veces. Yo lo que me gustaría transmitir a todas esas personas es que aprovechando este final de año que hagan un proceso como de introyección y que empiecen a mirarse a sí mismos pero de una manera sana, productiva, con un profesional enfrente, porque claro, cuando uno se mira a sí mismo desde uno, pues va a ver verdad en lo que dice, nunca va a ver, nunca se va a cuestionar, rara vez se va a cuestionar a sí mismo, digo, va a querer tener razón sobre su manera de pensar la realidad, entonces, enfrentarte a... bueno, más que enfrentarte, disfrutar de un proceso psicoanalítico te permite lo que decíamos muchas veces, hacerte un selfie psíquico que te va a permitir pues dejar de padecer envidia, celos, padecerlos, no de sentirlos, ¿vale? porque los celos, la envidia van a estar siempre, son necesarios, forman parte de la estructura psíquica, pero cuando te psicoanalizas no los padeces de esa forma, ¿no? es vive y deja vivir, ¿no? Claro, porque te das cuenta que tiene que ver con tu deseo, que si celas algo es porque tu deseo, tú querrías eso también, ¿no? Porque está el deseo implicado, pero claro, también hay que decir que hay personas que no tienen cura, que no, que no quieren, que ya están, que no quieren, entonces, que no se trata, o sea, se trata el psicoanálisis una herramienta para quien la quiere tomar, para quien la quiere tomar, para quien quiere, ser deseante y trabajar para su deseo y vivir una, vivir, vivir una vida, vivirla, ¿no? No pasar por la vida como, bueno, me ha tocado esto, pues ya está, paso, paso, que pase rápido, ¿no? Porque eso la corta la vida, sin embargo, vivir la vida, cuando deseas algo, eso hace que trabajes más para eso y se va produciendo nueva vida, porque también es eso, la pulsión de vida es lo que nos va retrasando para llegar a la muerte, porque la muerte es una, la pulsión de muerte es una tendencia que nos lleva a lo inorgánico, ¿no? Porque nuestro fin es la muerte, es que somos mortales, no se puede escapar de eso nadie, pero si eso, si tú le vas poniendo proyectos, le vas poniendo relaciones, le vas poniendo amores que te interrumpen de vez en cuando, le vas poniendo, eso va alargando la vida. Va alargando la vida y haciéndote que la vida sea más saludable, ¿no? Con uno y con las personas que nos rodean. Por eso que este final de año tiene que ser un impulso, ¿no? Por lo menos para mí lo va a ser. Muy bien. ¿No? Digo, claro, porque es como un impulso para poder producir frente al deseo propio lo que surja sin miedo que surja el deseo, ¿no? Pero si el deseo es una fuerza impresionante, es la fuerza del sujeto. El motor. El motor, su deseo. Entonces, cuando tú trabajas para tu deseo, eso es un impulso, como tú dices, que te lleva a lugares que todavía ni siquiera te puede, es inimaginable, ¿no? Cuando estás en el proyecto los resultados del trabajo todavía no se saben hacia dónde te van a llevar porque son sorprendentes. El sujeto es el primero que se sorprende de su deseo, ¿no? Como cuando escribes un poema y dices, esto lo he escrito yo, esto no soy yo, ¿no? No he sido yo quien lo ha escrito. Lo mismo, ¿no? Es un, es una, una sorpresa también para el deseante. Voy a contestar un momento. Sí, claro, claro, contesta. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en el taller. No, todavía no. Buenos días. Vale, muy bien, te aviso. Vale, de acuerdo, gracias, chao, beso. que las interrupciones forman parte de la vida, que provocan goces, satisfacción, que hay que tolerarlas, que este final de año es una interrupción para que se produzca otro comienzo, así que relajémonos, que ya llevamos todo el año con demasiadas tensiones, demasiada decidez, intentar disfrutar todos con los que os vais a reunir, familia, amigos, siempre con las precauciones establecidas por la ley, ¿no? Y si no se reúnen, y si no nos reunimos, tampoco pasa nada, porque va a haber más oportunidades, ahora, bueno, se ha tocado así, pues no se acaba el mundo, ¿no? No se acaba el mundo, se acaba el año, pero no el mundo, así que tampoco hay que ser tan rígido con, me tengo que reunir, me tengo que reunir, y tampoco se acaba el mundo, y tampoco se acaba el mundo, claro, claro, comienza un año nuevo, comienza un año nuevo, como un cuaderno en blanco, que comienza, ahora hay que escribir el 2021, qué guay, qué bonito, por cierto, nosotras, nos vamos a ir de vacaciones ahora en navidades, ¿no? Claro, sí, sí, vamos a tomar vacaciones, porque también, es necesario, ¿no? Como una puntuación también. Puntuación, exactamente, y lo que vamos a hacer, es volver, el día, si no me equivoco, el día 15 de enero, volvemos el día 15 de enero, ah, muy bien, muy bien, estamos el 15 de enero, y estaremos aquí, para todos ustedes, de nuevo, con nuevos temas, nuevos proyectos, nuevas alegrías, y nuestro deseo íntegro, para poder compartirlo con todos ustedes. Claro, súbanse al proyecto de la vida saludable, con poesía y psicoanálisis, con Grupo Cero, para cuidar su salud mental, y la de los suyos, todas sus personas queridas. Exactamente. Y así, cuidándose uno, es como mejor se cuida a los demás. Un cierre fantástico, cuidándose uno, es como mejor se cuida a los demás. Feliz final y comienzo de año. Felices fiestas a todos, nos vemos después de las vacaciones, el día 15 de enero del 2021. Disfruten. ¡Gracias! Gracias por ver el video